ok 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 vídeo número 47 del curso de php seguimos adelante seguimos aprendiendo muy bien entonces hay un caso de demostración que dice lo siguiente desarrollaremos una aplicación que solicite la carga de 5 números en un formulario html y al presionar un botón se calcule la suma en el servidor este formulario es sencillo contacta la página página 2.php que es el recurso que está en el servidor listo entonces ahí 5 input valor 1 a los 2 valor 3 valor 4 y valor 5 tremendo el tipo para el último campo es un es decir para que se dispare esta acción todos los campos de texto de tipo text tienen los valores correspondientes valor 1 valor 2 hasta valor 5 es un formulario sencillo es importante notar que al input de tipo submit no le definimos la propiedad name sencillamente con submit está bien le podríamos asignar la propiedad value con el objetivo que no se cargue en el vector asociativo o sea se omite esto es bastante importante cuando un campo en un formulario no tiene name se omite sobre él el vector asociativo request ahora la página que suma todos los de los valores ingresados en esos input es la siguiente observemos que empezamos con una variable acumulativa llamada suma cierto y este bloque de código estas siguientes cuatro líneas de código representan la iteración de request observemos que la iteración es por llave valor entonces imprimimos el valor hacemos un salto de línea ese valor se suma y se imprime en pantalla así de práctico aquí hay una descripción adicional dice si sólo queremos acceder a los valores del vector asociativo basta con este esquema se omite la llave no es necesaria genial cierto se dice únicamente el vector asociativo la palabra la palabra clave ad y enfrente el nombre de la variable que va a representar que va a almacenar el valor aquí explícitamente se le ha asignado valor pero podría ser la v la letra minúscula v para indicar que es el valor el que estamos iterando así está el asunto entonces vamos a reproducir este caso de ejemplo copio este código ok vamos hacia el editor de visual studio code pero antes de ir ahí subiré el código del vídeo anterior github de texto ahí ya se está sincronizando vamos hacia el editor a vx code creemos aquí otro archivo 1703 e indiquemos aquí su vectores asociativos suma por ciento punto php ok y ahí pegamos el código html este archivo también se puede llamar puede tener la extensión punto html ya que no es necesario aquí realizar alguna instrucción php no hay etiquetas para incluir código php listo entonces otro cómic formulario para capturar cinco números y el código que nos hace falta es lo que se ejecuta en el servidor entonces a este lo vamos a llamar demo 1703 vectores asociativos suma punto guión procesar punto php pegamos ahí el código un cómic como de costumbre eeeem iteración por llave y valor del arreglo vector asociativo vector asociativo entonces ejecutemos este código en el servidor entonces vamos hacia el navegador y le vamos a enviar la solicitud de ejecución al servidor de php entonces ahí están los cinco campos vamos a sumar uno dos tres cuatro cinco como paréntesis esto es igual a n por n por n más uno dividido entre dos la suma de un número de uno hasta n entonces como es de uno a cinco sería cinco por seis dividido entre dos esto es treinta el resultado sería quince cierro el paréntesis sumit oh vaya ah vale falta cambiar algo aquí aquí tenemos que decirle a ver tan página 2.php no existe la página que realiza ese procesamiento es esta subamos ese cambio se ha modificado modificado el action del formulario listo regresamos acá refrescamos control shift r y ya está entonces ahí están los valores y ahí está el valor total la suma de los números de uno a cinco evidentemente podemos sumar otros números digamos acá dos tres cinco siete once la suma es veintiocho práctico práctico qué más hay aquí en el documento ese es el problema resuelto es otro caso de ejemplo en donde están los meses yo creo que este este problema resuelto lo realizaremos en el siguiente video junto al problema propuesto vale entonces dejamos hasta aquí antes hacemos una subida de los cambios al repositorio remoto en github vamos a ver vamos a